La danza de la memoria colectiva 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 Gracias. 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 ¿Disculpe? ¿Usted sabe si acosará el alimentador que va a por Abastos? ¿Perdone? ¿Cómo dijo? Lo único que le pregunté fue si acosará el alimentador que va a por Abastos. Nadie le pidió que empezara a hacer insinuaciones. ¿Quién se cree que es? Ahí, parado de confinado, un lobo disfrazado de corteza. Imaginárselo en un caño a un oscuro sí que sería otra historia. ¿Escucharon lo que me dijo este hombre? ¿Escucharon lo que me dijo este hombre? Lo justo que le pregunté a un juecito para ver el alimentador que va por abastos. ¡Tengo testigos! No será el problema. Disculpe, señora. Estoy pensando llevar a este hombre a la corte del magistrado. ¿Escuchó lo que me dijo? ¡Señora! 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 Todos sabemos qué clase de mujer es. Toma esta hora. Cualquieras a la puerta del genio del campo buscan un poco de esta rata. Yo nací aquí, a la puerta de la esquina. A la puerta de la esquina nací y me pido. ¡Claro! ¡Haces una pregunta directa y simple! ¡Dips Day! ¡D96! Gracias. ¡Míralo tantico! ¡Míralo! ¡Se ha disimulado que no se noten sus ojos! Ahora que se creen, todos son iguales. Estoy súper cansada. ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Disculpe! ¿Usted sabe ser que para el inventador que va a Castilla?